Carlos Lacasa y Richard Barrel, el primero responsable de infraestructura ITD y ciberseguridad en ArcelorMittal, Guipúzcoa, y Richard Barrel, productor-manager en Countercraft. No sé si los tengo por aquí. Me despisto un poco que aparezcan por sorpresa, pero ya sé que la ciberseguridad va de esto, de no tenerlo... ¡Uh, qué bien, qué bien, ya tengo el mando! ¡Veinte minutos! ¡Veinte minutos! Dos, uno, cero. En primer lugar, gracias a la Diputación por invitarnos a contribuir a ese Congreso y dar un poco de nuestra experiencia, y sobre todo la experiencia con nuestro partner ArcelorMittal en Guipúzcoa. Ahí estamos. Vale. Un poco de nosotros. Countercraft es una empresa, una startup pequeña, que tenemos dos años, estamos trabajando como pioneros en el uso de tecnologías de engaño en la ciberseguridad. Y tenemos a Carlos, de ArcelorMittal, que es el responsable de infraestructura SITE en ArcelorMittal y Guipúzcoa. Y somos dos empresas, una empresa muy grande, un líder mundial, y una empresa pequeña, que queremos ser líder mundial. Y estamos unidos por el proyecto del BIND 4.0, que hemos hablado en otra presentación, que da la posibilidad de unir la experiencia y los recursos de una gran empresa como ArcelorMittal, y darles la posibilidad de encontrar tecnologías punteras, pero de empresas pequeñas, de startups, que igual no tendrían acceso por otra forma. Entonces, en nuestra presentación, vamos a hablar, vamos a romper un poco el esquema. Primero voy a hablar de la tecnología y luego voy a pasar la palabra a Carlos, para que hable un poco del uso dentro del proyecto, voy a hablar del proyecto en ArcelorMittal. El engaño. En inglés hablamos de deception technology. Que yo digo que voy a decepcionar a mis clientes, tiene otro matiz. Entonces, hoy vamos a hablar del engaño. Tiene una larga tradición y vamos a hablar un poco de la historia del uso del engaño. Luego voy a explicar un poco cómo aplicamos el engaño a los internos de ciberseguridad. Y luego pasamos al caso real. Y luego ya, para atar todos los hilos, hacemos un resumen. Entonces, la historia del engaño. Un caso que conocemos todos es el caballo de Troya. Está muy bien, conocemos toda la historia, todos hemos ido al Iliad y somos muy cultos y conocemos la historia y que funcionó muy bien. Pero lo siguiente es por qué funcionó. Por qué fue un éxito ese ataque, ese uso del engaño ofensivo. Y la razón, una de las razones es que estaban los griegos jugando con la psicología de su adversario. Estaban hablando, después de no sé cuánto, siete, diez años de batallas, de repente se van y dejan un homenaje a los grandes troianos, que son los amos de la batalla, que han ganado, los ganadores. Y dejamos ese homenaje a los troianos, con un orgullo, entraban, cogen el caballo dentro de su ciudad y, bueno, lo resto es la historia. Entonces hemos aplicado la psicología en el engaño. Saltamos atrás al gran filosófo Sun Tzu, que sobre el 500 a.C. estaba escribiendo su trabajo sobre el arte de la guerra. Y el arte de la guerra, él era un proponente del equipo o el adversario en una batalla que tiene la mejor información, va a ganar. O sea, tiene información sobre el terreno, tiene información sobre la disponibilidad de la tropa del enemigo. Y una gran parte de su, casi un capítulo entero del trabajo, se habla de la usar de espías. Y cómo recoger esa información y también distribuirla de forma de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, ahora, saltamos un poco a la Primera Guerra Mundial y vamos a hacer un juego. Imaginaros que sois capitanos de submarino. Estáis mirando en Atlántico para buscar esos barcos del enemigo. Tienes tres cosas que hacer. Primero, identificar el target. Segundo, tienes que decir cuál es el rumbo y cuál es la velocidad. Tienes que identificar ese target para tirar con tus torpedos y hundir el barco. Pues, buscamos a lo de la izquierda. Estamos mirando o vemos. Es un barco. Efectivamente, es un barco. Y podemos ver el rumbo, más o menos. Vemos el ángulo de la proa. Y podemos calcular la velocidad. Entonces, ya sé que tengo que tirar mis torpedos por allá a cierta velocidad y barco hundido. Ahora, entramos en el otro aspecto. Y vemos un cebra galopando por encima del mar. Dices, ¿qué leches es eso? ¿Es un barco? No lo sé. Ese juego de deslumbrante, de camuflaje, con el movimiento del mar, con las nubes, con la luz, con las reflexiones. Es muy difícil, primero, identificar que es un barco. Segundo, bueno, ya, ok, vale, vamos a tomar que es un barco. ¿Cómo identificamos el rumbo? Y no sé a vosotros, pero a mí, cuando veo esa imagen, me parece que el barco está yendo hacia mí. Entonces, tengo dos segundos para tirar mis torpedos y ya, a ver. Y no. Hemos utilizado un engaño para desviar el ataque del adversario. Luego tenemos la Operación Mincemeat, Operación Carne Picada, que era una operación de engaño que se hizo a las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, que hoy es el día 11, pues el día 2. Día 2 de mayo de 1943 se realizó esa operación. Las fuerzas aliadas querían invadir a la isla de Sicilia en el Mediterráneo, pero era una gran concentración de tropa alemana ahí. Entonces, concebieron ese plan de disinformación que cogieron un cadáver de un mendigo, lo vestieron como oficial de las fuerzas amadas y le dejaron su cadáver en el mar, en la costa de Huelva. Atado de su mano, un maletín con información, con una carta, entre tú y tú, de dos generales británicos, que le hicieron los planes de una invasión a las islas griegas. Y lo hicieron en Huelva porque sabían que había un agente alemán que iba a recoger esa información y tráela directamente a Hitler. Y funcionó. El problema con esa operación fue un uso enorme de recursos para preparar toda la historia, que sea creíble, que todo sea lo más creíble posible. Entonces, tenemos una operación que funcionó, pero necesitamos muchos recursos. Y por último de la historia vamos a hablar muy rápido del Kuckoo's Egg, que seguro que algunos de vosotros habéis leído ese libro. Se publicó en 1989 y se habla de la detección por parte de Clifford Stoll de un atacante en su red, en una universidad en Estados Unidos. Y ese atacante estaba entrando, utilizando las redes y los sistemas de la universidad para saltar a las redes militares, industriales en Estados Unidos. Y Clifford Stoll, ya he visto varios vídeos, entrevistas con él, y hay que decir que es un tío raro. Pero tenía una inspiración. Y he dicho, vale, yo soy responsable de seguridad. No voy a bloquear el acceso. No voy a cerrar las puertas. No voy a quedar aquí, escondido en el búnker. Voy a dejarla entrar. Voy a echar un vistazo a lo que está haciendo. Voy a buscar sus técnicas. Voy a sacar información de él. Voy a crear un perfil y mandar esa información al FBI. Efectivamente, eso es lo que hizo. Fue un proyecto de más o menos un año, dentro de lo cual se defunció de su mujer, porque fue su obsesión, y se dedicaba todo el tiempo haciendo esta operación de engaño, digamos. Entonces, es otro ejemplo de engaño, que sacaba un resultado muy bueno, pero ahora necesitaba muchos recursos. Y se inventó la palabra o el uso del honeypot. Honeypot es un taro de miel, creo que se dice en castellano. Una máquina que parece vulnerable, que alguien que está atacando a las instalaciones de vuestra empresa, que entra, toca, y parece mucho más interesante. Voy allí, primero yo estoy escaneando, veo esa máquina, voy allí. Y allí me quedo, mirando. Mientras tanto, manda alertas, responde y saca toda la información de yo como adversario, atacando ese honeypot. Y ese parece una tecnología fenomenal. Da mucha información. Entonces, la pregunta queda, ¿por qué no se usa? Son los años 90 y al principio de todos los años 200. Había 2000, había proyectos de honeypot para usar en la seguridad informática. Pero se dejó. ¿Por qué? Había una razón sencilla. Para mantener una red de honeypots, una red de engaño, un sistema de engaño en una empresa, come muchos recursos. Y me gustaría que todos vosotros teníais recursos para hacer esto, pero la verdad es que no. Tiempo, recursos, o sea, horas hombre, perdón, horas persona, tiene la necesidad de mantener y mantener que ese honeypot sea fresco y creíble y que está un sistema real en el entorno de la empresa. Entonces, eso es donde entramos nosotros, Countercraft. Nuestra idea o la idea de la empresa es crear una plataforma que permite el diseño, el despliegue, la gestión de este tipo de engaño en empresas para que ahora ya cualquiera puede utilizarlo y cualquiera puede aprovechar ese nivel de seguridad de la información que genera. Entonces, tenemos unos, eso ya la historia y el porqué de nosotros, unos conceptos sencillos. El engaño, ¿para qué se usa? Se usa para engañar los adversarios, para crear entornos sintéticos, para estudiar como ratas en un laberinto. Nosotros creamos laberintos a medida a las necesidades de la empresa donde trabajamos. Sacamos el qué están haciendo, da una visión, una visibilidad de qué están haciendo los atacantes. Ya sabemos que están. John ayer habló de un ataque de bombardeo continuo. Pues este bombardeo continuo está muy bien. ¿Es un bombardeo continuo o son 30 aviones haciendo ataques puntuales? No sabemos. Con esta forma de defensa podemos empezar a abrir un poco las puertas y a entender lo que está pasando. ¿Y el porqué? ¿Por qué nos están atacando? Había un caso de un fabricante de coches alemán que sufrió una brecha y pensaba, claro, si alguien está atacando a nosotros es por qué quieren nuestros planos de la Nueva Siria del Golf. Y ya sabemos que estos planos están en un servidor, envebido en un morigón, enterado a 20 metros bajo tierra. O sea, nadie puede entrar a coger los planos. Estamos seguros. Manos limpios al siguiente. Pero luego hicieron una investigación y descubrieron que no eran atrás de los atacantes, no eran atrás de los planos del coche. Eran atrás de los planos de los sistemas de automatización de la planta, la línea de fabricación, porque para ellos era más interesante. Entonces, nos ayuda a identificar, el engaño nos ayuda a identificar por qué la gente nos ataca. Y al final creamos un base de inteligencia. Todos hemos oído de threat intelligence, pues es threat intelligence, una inteligencia de amenazas que es optimizada para nosotros y nos hace una postura defensiva de la organización más adecuada. Nos ayuda a enfocar los recursos. ¿Cómo funciona? Pues tenemos un centro de control, otra pantalla más, pero con lo que se ve que se puede integrar. Tiene un API que permite integrarse con un SIM o los sistemas que ya están en la empresa. Y montamos entornos sintéticos, montamos laberintos para las latas que nos atacan. Empezamos con migas de pan, con breadcrumbs, y distribuimos breadcrumbs, que puede ser información en un pastebin, podría ser un documento en la red interna, podría ser cualquier cosa que esté adecuada a las necesidades de la empresa, que lleva unos servicios que están en hosts, que crea un interno real, que los atacantes o los ofesarios piensan que es real, pero está completamente aislado del sistema. Y yo estoy viendo el reloj que está corriendo y voy a pasar a Carlos. Muchas gracias. Y bueno a todos. Bueno, vamos a ver un caso real. No sé cómo funciona esto. Ahora. Bien. ArcelorMittal Gipúzcoa es una empresa que pertenece al grupo ArcelorMittal, que es líder mundial en la industria del acero y de la minería. Producimos producto largo, perfil estructural, y tenemos una producción anual de más de un millón de toneladas de acero. Pero es que además de producir toneladas de acero, producimos toneladas de datos. Se estima que una planta estándar, cada 10 milisegundos, puede llegar a producir 50.000 datos, lo cual es una cantidad que me parece relevante. ¿Por qué la colaboración? Bueno, la colaboración que establecemos tanto con CounterCraft como con la Universidad de Mondragón a través del programa BIND 4.0, para nosotros es un paso más en el camino de la ciberseguridad que ya habíamos emprendido antes. A nosotros nos gustan mucho las metodologías ágiles. Entonces, esto lo vemos como una iteración en el ciclo de la ciberseguridad. Creemos que la propuesta de CounterCraft tiene sentido si previamente se ha alcanzado un cierto nivel de madurez en cuanto a ciberseguridad, materializado en forma de una serie de procedimientos como los referidos a la gestión de incidencias, la gestión de actualizaciones, de cambios, la gestión de usuarios, las altas, las bajas, las políticas de backups, las auditorías, compliance, etc. Y también una serie de herramientas y de medidas técnicas que son muy básicas pero son también imprescindibles, como por ejemplo disponer de una red segmentada, disponer de firewalls, de sistemas de detección y de prevención de intrusiones, de sistemas de cifrado, de sistemas de autentificación. La industria 4.0 lo que implica es una serie de necesidades que hasta ahora no existían, como por ejemplo la mayor conectividad de las redes OT, de las redes industriales donde tenemos los PLCs, donde tenemos los autómatas. Y esto supone un gran reto y supone también una necesidad de abordar las estrategias de ciberseguridad de una manera un poco diferente, teniendo en cuenta la criticidad de los entornos a los que nos enfrentamos, las redes industriales, la complejidad inherente al paradigma 4.0 y también a las consecuencias de un eventual incidente en ciberseguridad que pueden afectar no solo a los datos o no solo a la producción, una fuga de datos, una pérdida parcial o total de datos, una parada de producción o un defecto de fabricación, pero es que también pueden afectar a la integridad física de las personas que trabajan en nuestras plantas. Porque una de las consecuencias de la industria 4.0 es que se acerca la tecnología a las personas cada vez más. Lo que propone Countercraft nos supone, como digo, un complemento a unas medidas de seguridad que teníamos nosotros más estándar, básicamente que consistían en bloquear todo aquello que considerábamos malicioso. y nos permite responder a una serie de preguntas que antes es que ni siquiera nos podíamos formular. Como por ejemplo, ¿cómo puedo saber o cómo puedo aumentar mi certeza de si hay actividad maliciosa en mi red o en mis redes o no? ¿O cómo puedo separar los ataques generados por una herramienta automática de aquellos que están ejecutados por una persona que tiene unas motivaciones concretas? ¿Y cómo podemos saber qué información busca esta persona e inferir a través de eso qué motivaciones puede tener? Hasta hace poco este tipo de preguntas para nosotros era implanteable. También vemos otra ventaja que es que estos entornos, estos señuelos, vamos a decir así, suponen unas trampas, unos laberintos, donde esos atacantes pierden el tiempo mientras nosotros ganamos capacidad de reacción. Con lo cual, ese es otro valor añadido. Tenemos otra, en cuanto a las redes industriales, el proyecto, uno de los proyectos más interesantes que estamos haciendo relacionados con la ciberseguridad, en el que interviene también la Universidad de Mondragón, consiste en que, por un lado, ArcelorMittal proporciona la experiencia industrial y los medios y entre Countercraft y la Universidad de Mondragón, diseñan una serie de señuelos que aparentan ser determinados componentes, determinados dispositivos de una red industrial lo más realista, de la forma lo más realista posible, que nosotros después implantaremos en nuestras redes con el objetivo de, al menos en teoría, ser capaces de extraer inteligencia de los datos obtenidos de un eventual ataque. Entonces, es una manera alternativa de afrontar un problema de ciberseguridad. Bien, solos no podemos. Creo que este es un mensaje que se ha repetido a lo largo de las sesiones y ArcelorMittal está, bueno, estamos encantados de colaborar y de participar con todo tipo de agentes, con unas instituciones, la Diputación, el Gobierno Vasco, con agentes académicos, con agentes empresariales también, porque solos no podemos asumir la gran cantidad de tecnologías que salen a la luz de la industria 4.0 y tampoco tenemos capacidad para responder en el tiempo requerido, para conseguir quick wins, cosas que podamos poner en marcha de una forma muy rápida. También me atrevería a decir que es muy importante la colaboración bajo mi punto de vista porque permite abordar un problema como el de la ciberseguridad con un punto de vista que no es el tuyo propio, el estar en contacto con otros agentes te permite salir de tu perspectiva y afrontar el problema de otra manera diferente. Y nada más, le cedo otra vez la palabra a Richard para que termine. Justo en 20 segundos voy a repetir todo lo que ha dicho Carlos. La conclusión de todo esto y para mí también la conclusión de todo ese evento es que la colaboración es clave. Que sea un startup, una gran empresa con la diputación, con los centros de investigación es importante. También es un mensaje que me ha costado poner, pero es que las nuevas tecnologías de seguridad son aplicables al entorno industrial. O sea, cada vez más el entorno industrial es lo mismo que los internos de ofimática y que no hay que tener una barrera entre los mecanismos de seguridad que aplicamos. Debemos aplicar los mismos sistemas de seguridad a los dos. Y por último, la colaboración es clave. Y si os interesa, estamos fuera y si quieres hablar con nosotros de todo lo que hemos dicho, pues encantados. Y ya está. Gracias.